¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a llevarla Ya vinimos por Hope, anda un poquito anestesia todavía Vamos a llevarla a la casa que descanse La subimos a las redes sociales para ver quién la quería adoptar Y sobró gente que la quería, así que vinieron por ella Pues acaban de venir por Hope, así le pusimos La verdad es difícil desapegarte de ellos Sobre todo cuando ella tenía unos 4 meses aquí con nosotros Tuvimos que esterilizarla y tuvimos que ponerle las vacunas Y luego traía una bronquilla en la piel y tuvimos que cuidársela y curarla Para poder dar la adopción en buen estado Entonces ahorita sí fue, la verdad nos sentimos entre tristes y contentos Porque te encariñas, pero la verdad nos da muchísimo gusto Que haya personas que se preocupen por adoptar animalitos Por favor ayúdanos compartiendo esto, este mensaje El mensaje es adopt, recoge un perrito de la calle, ayúdalos Si se pusieron en tu camino es por algo, así que nada te cuesta ayudarlos El objetivo de estos videos no es que la gente me hable para que rescate yo los animales El chiste es crear conciencia y contagiar esto Para que vean la gente que si se puede, uno a la vez y podamos cambiar el mundo Pues sí amigos, nos regresaron a Hopi, Hopi aquí está, mira hola Hopi Nos la regresaron, la historia es que ella ya se la habían llevado en adopción Pero pues nosotros siempre le damos seguimiento a los perritos Y nosotros cometimos el error de dejar que vinieran por ella Y la señora quedó de pasarme su comprobante de domicilio y su identificación Cuando llegaran a su casa Entonces nosotros siempre le damos seguimiento a los perritos Es indispensable y necesario darle seguimiento a los perritos Y en esta ocasión la señora se llevó al perrito La señora y su familia vinieron, se la llevó a Hopi Ahí es Hopi y entonces yo a la hora de que se fueron le llamé Oye y cómo están, porque tenían otro perro, si se adaptó con el otro perro No ha llorado, es que ella es muy llorona, ella es muy llorona Es muy aferrada, pegada Entonces nos dijo que estaba bien, que nos mandó unas fotos con el otro perrito Y ya nos quedamos tranquilos Entonces a los dos o tres días le vuelvo a escribir un mensaje por Whatsapp Oye cómo está Hopi Y me contesta una foto, le digo oye por favor me puedes mandar algo de video Porque las fotos están bien borrosas las que me habían mandado Me puedes mandar algo de video para poder yo estar seguro de que la perrita está bien Está a gusto o no está deprimida o así Entonces no me lo mandó Pasaron los días y le volví a escribir Oye por favor mándame algo de video porque necesito estar seguro de que el perrito está bien Y mándame tus datos, tu dirección y tu credencial de lector y comprobante de domicilio Para saber dónde quedó el perrito Y no me lo mandó Pasaron los días y le volví a escribir Y ya me contestó y me dijo que ella no me podía estar mandando videos Que ella no tenía tiempo, que estaba muy ocupada Y que no podía estarme mandando videos Entonces yo le dije oye pues es indispensable Yo necesito saber que el perro esté bien ¿verdad? Entonces para no hacerles muy largo el cuento Pasó un mes y no nos contestaba la señora De hecho nos bloqueó del Facebook Me bloqueó mi celular en Whatsapp Me bloqueó llamadas Entonces pues uno empieza a pensar mal Dice pues ¿qué está pasando? O sea ¿el perrito le pasó algo? ¿Le hicieron algo? ¿O por qué no me quiere mandar evidencias de que está bien? Entonces le marco de otro teléfono Y no me contesta Y nos bloquea Le mando un Whatsapp Nos bloquea La mando por Facebook Nos bloquea Entonces le hablo del teléfono de Víctor Y nos bloquea el teléfono de Víctor también Le hablo del teléfono de Sophie Y nos bloquea el teléfono de Sophie Lo único que nos contesta Es que ya está cansada de que la estemos molestando Y que nos va a regresar al perro Aquí está Aquí está Está llorando Porque ella quiere bajarse con los demás Y me la regresaron Medio lastimada del cuello Miren aquí Trae un raspón Trae un raspón aquí Y acá le vi otra cosa Por acá Mírame Como trae un raspón aquí No sé qué le habrán hecho Ojalá y la hayan tratado bien Entonces Pasan semanas Dos semanas Y no me lo regresa Y no me contesta Y me tiene bloqueado Entonces Yo la verdad He tenido unas dos semanas horribles Pensando en ella Porque ella Como les digo Es muy Muy sentimental La perrita es muy Muy apegada Llora Llora cuando te vas Y así Entonces ¿Qué le está pasando a Hope? O sea Yo necesito verla Ahí voy Hopi Ahí voy Toda la noche se comunicó Dijo que me la iba a regresar Ahorita fuimos por ella Y aquí está Esa es una historia Pues media triste Porque me la regresaron Pero ella está feliz De estar aquí Oye está Está llorando Porque ya se quiere bajar Con los demás Aquí se encuentro Linda se quedó bien triste Porque cuando se fue a Hope Aquí está Linda Ya se quedó bien triste Aquí está Ay, ¿dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? Una escaneada A ver dónde estuvo Ahorita se adapta Entonces No 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 me voy a poner a juzgar A estas personas A estas personas Que me regresaron a Hope Y la verdad es que Cada quien tiene sus motivos No No sabemos Cuáles sean los suyos Ella Ella me comentó En uno de sus mensajes Que ella no sabía mandar video O si puede ser La verdad Si puede ser Si hay personas Que no saben cómo Entonces La verdad es que Desgraciadamente Se pusieron Se dieron así Los hechos Este Yo soy bien obsesivo Con mis animalitos Si los saco de la calle Es para asegurarme Que estén súper bien Que queden en las mejores manos Nunca les dejo De dar seguimiento Entonces Si algún día Ustedes Adoptan un animal conmigo Pues prepárense Porque les voy a dar Seguimiento Por años Está bien contenta Está bien La extraño mucho Eso es como les digo No nos vamos a poner A juzgar a estas personas No tenemos nada En contra de ellos Desgraciadamente Se dieron así las cosas Pero Por suerte Hope está bien Nosotros estamos bien Ellos están bien Quedamos en buenos términos Así que Pues hasta aquí Les dejo este video Que fue el de Hopi La verdad Es una aventura Ella todavía Hasta aquí Y acuérdense De darle like A los videos Y compartir Nos ayuda mucho Compartiendo Si no te has suscrito Por favor suscríbete Y nos vemos pronto Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!